¿Cómo te encuentras el día de hoy? Señorita, está hablando de una compañía de sexo a domicilio. ¿Quiere que le mandemos a alguna persona? ¿Cómo? Está hablando de una compañía de sexo a domicilio. ¿Quiere que le mandemos a algún chavo? Ah, ok. No, no, no. Muchas gracias. Solo era para ofrecerle pues la sofá de silencio. Aquí tenemos chavos desde 20 centímetros de verga para adelante. ¿Qué le parece? Ok, que tenga usted un excelente día. Estoy hasta la madre del pinche inglés confuso. ¿Qué ojo se dice ice? Y no, que ice es hielo. ¿Y qué hielo es amarillo? No, váyanse a la chingada. Entre Melón y Melambes, compraron la playera de la selección mexicana. Melón se llevó la de Luis Hernández y Melambes la deshague. Cosas que le molestan a una mujer enojada. Que le preguntes por qué está enojada y que esté enojada y no le preguntes por qué está enojada. Sígueme para más descubrimiento de psicología femenina. Subió una señora al camión con su cuerco y estaba apagando el pasaje y le dice al chofer, ¡Ay, en la madre! Nunca había visto un niño tan horroroso. Otra que hago es, si siento que hay alguien atrás de mí, digo en voz alta, ya sé que estás atrás de mí. Piénsale un momento, si no hay nadie, no pasa nada. Nadie me escuchó decir esa pendejada. Pero si hubiera alguien, fantasma, monstruo o asesino en serie, si hubiera alguien, imagínate el pedote que le acabo de sacar. O sea, él viene bien confiado, no me ve, no me ve. Y yo, ya sé que estás atrás de mí. ¡Ah, su puta madre! Este güey tiene poderes, ¿no? La bronca fue la vez pasada que dije, ya sé que estás atrás de mí. Y mi vieja, es que viene por un vaso. ¡Chinga tu madre! Dije, no hagas eso, güey. Ya le dije que baje chancleando en las escaleras. Porque las mujeres son silenciosas, como un ninja cruzado con un gato. Pero cuando no quieren hacer ruido, güey, no hay forma que las detectes. Nunca te ha llegado un WhatsApp, que desde que llega el WhatsApp, sabes que trae pecado. Y antes de abrirlo, volteas para todos lados, ¿no? Y lo abres acá, bien sordeado. Y de repente, en tu cuello, tu vieja, ¿quién es? ¡Élate, güey! Ponte un pinche cascabel en el cuello de jodido. Son silenciosas. Chiste. ¿Cómo se llama el hermano de Broccoli? ¿Brusley? Era revés. ¿Qué no? Chiste, chiste. ¿Qué le dice un árbol a otro árbol? ¿Qué onda, tronco? ¡Je, je! ¿Por qué los diabéticos no pueden rengarse? Porque la venganza es dulce. Amigos, ¿cuál es la fruta más divertida? La naranja. ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál es el colmo de Popeye? Cocinar con aceite de oliva. Un niño le pregunta a su mamá. Mamá, mamá, ¿por qué me llamo Claudio? Y la mamá le contesta. Hijo, es que me llamo Claudia. Y el hijo le contesta para atrás. Lo bueno es que no te llamas Ana. Je, 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 je. Hola, quiero decirle algo a ustedes. Ustedes son unas personas geniales. No cambien. Siguen así. Porque el mundo necesita más personas como ustedes. Gracias. Hasta luego. Bye. Je, je. Llega un borrachito alcohólicos anónimo. Y cuando abre la puerta y entra, le dice un señor. ¿Vino solo? Y dice el borrachito. No, también con hielitos, por favor. Como bien saben, yo vivo en la Ciudad de México hace 20 años. Y muchas veces me preguntan, oye, ¿cuál es la zona más peligrosa? Pues yo les digo, este pito de noche. Se quedaron con la boca abierta, ¿verdad? Sí. Pues bueno, ya saben. Una muchacha se estaba grabando mientras bailaba en el parque. Normal. Y pasó un gabacho y le dijo, hey, what's up? Y él dijo, no, tic toc. ¡A la madre! No, 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 no. Si te vas a enojar así, déjalo. No, 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 pa. Ese es el título del poema que nos va a recitar Maradonio. Ah, ok, 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 ok. A la madre, hoy en su día le canto con alegría, brindando y festejando con agüita de sandía. Madre, por mí estuviste puje y puje todo un día. Te quedaron las caderas muy chuecas y muy vencidas. Es por eso, madre mía, que te recito en tu día. La música banda, el cantante es bien chingón. No, no le duele nada, no le falta nada. Yo tengo un chingo de lana y un chingo de viejas y motos y carros y el pito me arrastra. O sea, los vatos son bien chingones. Hay una canción de un güey que le habla a la vieja. Estoy en un motel con otra nalga y te voy a pasar. ¿Qué mamadas son esas? Yo quiero escuchar una canción de banda que hable de cosas positivas. Yo soy bien trabajador y no engaño a mi esposa, ni le pego a mis hijos, ni fumo, ni tomo. Ándele culero, a ver si es cierto. ¿Qué le dijo un frijol a un señor? Si no me comen no hay pedo, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre un borrego fresa y un borrego naco? Que el borrego fresa dice ve, y el borrego naco dice ira. Pues me fui a dar un masaje con las chinitas. Ya que la chinita acabó me dice, amigo, vas a que lea el final feliz. Y que le digo, a huevo, a mí me gustan los chistes, a ver cuéntate uno. No, mamen, yo ni sabía que alguien se podía hacer famoso de esta aplicación. Saludos a todos los tiktokers. Mira, compa, al chile mejor cámbiate el pinche nombre, güey. Ponte verga, porque te llames verga Martínez. Este, me están llegando muchas solicitudes. Me están llegando solicitudes hasta de los de las caricaturas. Me llegó una solicitud de Vegeta, me llegó una solicitud de Picoro, de Krilin, la de Bulma, esa sí la acepté. Me están llegando hartas solicitudes de Bar Simpson, de Homero. Me están llegando, yo creo que hasta allá ha llegado mi fama. Y me están llegando muchas solicitudes sin foto. Ahora en la mañana me llegaron seis solicitudes, pero sin foto. Esas, no sé si aceptarlas o no, o para qué serán estas. Me llegaron estas solicitudes sin foto. Miren, me llegaron seis o cinco. O para qué son estas solicitudes, no entiendo. Díganme, díganme, no entiendo para qué son. Intenta no sonreír. Ya te vi. ¡Pup! Señor, ¿así venía conduciendo usted? Claro. Estarse tomado, ebrio. ¿Y qué? No he chocado. No puede chocar. Y mis cincuenta mil pesos, ¿qué? Taría cien billetes de a quinientos. ¿Ustedes saben cuál es el animal? ¿Qué es michoacano? Pues el jabalí. ¿Por qué es jabalí? Es mi bandera, la enseña nacional. Disculpe, ¿usted piensa que yo soy atractivo? No. ¿No? No. Hablando de choques, los que están bien tristes es la familia Kellogg's. ¡Ay, no te puse! ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque chocó a Crispi. ¿Y sabes dónde se pegó? ¿Dónde? En su carita. Amigo. ¡Ah, tu puta madre! ¿En qué año estamos? ¿En el 2020? 2020, no puede ser. ¿Estamos en donde está el coronavirus o los zombies? ¿Los zombies? ¿Cómo que los zombies, amigo? Los tacos no saben igual desde que el saquero se lava las manos. ¡Pinche coronavirus! Oye, ¿qué te pasa? ¿Algún problema? ¿Qué me estás viendo? No, cuida a mi perro. A mi púdol. Oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes un poco de esto, de esto? ¿Qué? 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 Di una cosa. ¿Sabes cómo nacen los niños? Los encueraditos. Ahí en su cuna, ¿no? Ahí en su pesebre. Ahí en su pesebre, en su cuna. Pues nacen encuerados, los niños. ¿Qué es lo que haces cuando estás con una mujer solo? Así, en la intimidad, ¿o cómo? Pues ahí en más puro abrazo y apapachos y besos por aquí. A veces por la mejilla, besos. Todo. Más. Como más puro besos y abrazos y apapachos y todo. Pero ya no se puede más. Es que ya, pues, no, no. Es que ya estoy cansado, ya estoy cansada. Y, pues, ya que hay que ir a dormir, ya. ¿Ah? A rocar y ya. Haz otro día, ya. Vámonos. Pues, te vas a cansar uno. Te vas a cansar el cuerpo también. El cuerpo. ¿El cuerpo? El cuerpo. El cuerpo. El cuerpo. El cuerpo. El cuerpo. ¿Se cansa el cuerpo? El cuerpo. El cuerpo. Sí, pues, se cansa. El cuerpo se cansa. ¿Qué le dijo un árbol a otro árbol? ¿No saben? Le dijo, vamos a ver a quién se le para primero el pájaro. Le dijo, vamos a ver a quién se le para primero el pájaro. Le dijo, vamos a ver a quién se le para primero el pájaro. Le dijo, vamos a ver a quién se le para primero el pájaro.